¿Cómo andamos por acá? Muy bien, la verdad que estoy súper contenta y emocionada de que Miss Universo también se utiliza para causas tan buenas como Smile Train y bueno, pues contenta de poder colaborar. Este tipo de actividades como que han de quitar un poco los nervios a las chicas, o no necesariamente nervios, pero la presión de estar preparada por una competencia y como un momento así te relaja y te pone en un estado de mente muy pacífico. Totalmente, la verdad que estamos compartiendo aquí un momento súper bueno porque estamos con las manualidades casi como en el cole y la verdad que sí, que me salen esos niños que van a recibir estos regalos hace que todo merezca la pena. Así que contentas y desestresadas. Compártenos tu espejo, ¿qué detallitos le pusiste para ahí, niños, para niñas? Hay para todo. Yo creo que, bueno, el rosa la verdad que se identifica un poco siempre con las chicas, pero creo que queda un poco igual. Así que, bueno, espero que para quien vaya le guste y sobre todo se mire cada día al espejo y sonríe a la vida. Nice. Dinos, ¿cómo te sientes ahora ya llegando para el domingo, la gran final? Ya después de toda esta experiencia que han vivido por acá, ¿cómo te sientes ya entrando ese día? Pues me siento emocionada y con muchísimas ganas de que llegue a la gala, por una parte, pero por otra no, porque no quiero que se acabe esta maravillosa experiencia que estamos viviendo aquí todas y es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo estar aquí y es algo inolvidable. Es una experiencia única en la vida, no quiero que se acabe, pero ya tengo que con ganas también de saber qué va a pasar, y de quitarte ya los nervios de entraré, no entraré, pero bueno, sobre todo ya me siento ganadora por estar aquí hoy. Y te llevas amigas de por vida, me supongo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. En esta mesa ya tengo varias. Es muy complicado hacer 93 amigas, pero me llevo muchas amigas de todas las partes del mundo que al final es lo que te queda para siempre. Bueno, pues te deseamos la mejor de la suerte el domingo y felicidades. Muchísimas gracias y gracias por la cobertura. Gracias. Gracias. Gracias.